Música Del oriente yo provengo Y en Culiacán la navego Tengo estilo y yo no miento Me gusta ser muy derecho Siempre digo lo que veo Y analizo lo que pienso Muy seguro de sí mismo Respetuoso de nacimiento Y tengo varias cualidades Servicial y muy amable Mucha gente habla y no sabe Mejor le doy para adelante A la gente que yo aprecio Un saludo muy sincero Y ya sabes Javiercito Que aquí estoy como un hueso Oriental como mi casa Si me buscan ahí me hallan Piensan que soy malandrín Pero el pedo no es así Le he buscado y he encontrado Con las cuatro siempre jalo Un abrazo pa' mis padres Los extraño y ellos lo saben A la orden mi compa chino Y así suena su compa Rabanito Gracias Me he visto de vez en cuando A los santos siempre arranco Chinofen yo soy amado Esculichi bautizado Y yo soy afortunado Pienso bien no soy dejado A todos los que me apoyan Gracias le digo de antemano Y seis años aquí en Culichi Me quedé y no está Cuichi Conozco toda la clica Altos bajos ni se diga Pero la llevo calmado Cocinando y cocinando Más valer llevarla solo Que andar mal acompañado Del oriente yo provengo Y en Culiacán la navego Tengo estilo y yo no miento Me gusta ser muy derecho Siempre digo lo que veo Y analizo lo que pienso Muy seguro de sí mismo Respetuoso de nacimiento